Yo, Audrey Gutiérrez, Alea del Cijo para Cuba y para todos los cubanos del resto del mundo libertad de expresión, que podamos no tener que, al decir lo que pensamos políticamente, pedir permiso ni ser juzgados ni tratados como delincuentes, porque eso podría incriminar, estar en una lista prohibiría la chivatería, sinceramente, sobre todo con fines políticos porque es algo que desgasta, que deja un deje importante de desconfianza entre cubanos como ese violín que está ahí muy lindo, pero al mismo tiempo es lo mismo con lo mismo un pasaporte cubano queremos que no valga tanto y que no haya que renovarlo cada dos años porque su valor, aunque sea por cinco años, se pierde y hay que renovarlo con una suma muy cara astronómicamente cara para cualquier cubano y nosotros encima tratados como si fuéramos delincuentes cuando vamos a otro aeropuerto o nuestro pasaporte cubano a pedir visa, nos tratan como terroristas y en cambio al ir esas mismas personas a Cuba a disfrutar y todo, son tratados como dioses son derechos que hemos perdido con el tiempo y que son difíciles de recuperar yo como cubana exijo yo como cubana exijo